Hola, mi nombre es Marcus Bobocha, soy un joven dentista cristiano y me gusta mucho leer. En el vídeo anterior hablé sobre dos libros muy interesantes que he leído. Los títulos son estos, Temperamentos controlados por el Espíritu Santo y Temperamentos transformados. Concretamente, traté los temperamentos fuertes, es decir, el colérico y el sanguíneo, y en este vídeo presentaremos los otros dos temperamentos, el melancólico y el flemático. Si quieres descubrir los secretos para cambiar tu forma de ser, te invito a que escuches con atención. Antes de comenzar, recordemos que el temperamento es la combinación de rasgos con los cuales nacemos, el carácter es nuestro temperamento civilizado y la personalidad es el rostro que mostramos a los demás. Normalmente somos una combinación de dos temperamentos, uno dominante y otro accesorio. Es por eso que si no has visto el vídeo anterior, te animo a que lo veas también, para que así sepas más sobre los dos temperamentos fuertes. El melancólico es el más preciado de los temperamentos. Cuenta con una mente privilegiada y una tremenda capacidad para experimentar una gama completa de emociones, principalmente, como su nombre lo indica, melancolía. Por ende, su mayor peligro es su inclinación a lo negativo. Son perfeccionistas, les entusiasman las bellas artes ya que son profundamente analíticos. No les gusta sobresalir ni ocupar el primer lugar porque suelen ser introvertidos. Les acompañan también sus debilidades. Tienden a ser cabezones, críticos, pesimistas y egocéntricos. La galería de los melancólicos de la Biblia es amplia. Está Jacob, Salomón, Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jonás, Juan el Bautista, Juan y Tomás. Pero el encabezado de la lista es el famoso y el más grande de la historia de Israel. Moisés, el melancólico. ¿Qué características tenía Moisés que lo hacen destacar como el más melancólico? Moisés era talentoso. Absorbió el conocimiento de los egipcios sin ser dominado por él. Cuentan con una vena especial para lo dramático. Ante la corte del faraón, fue capaz de comunicarle de forma fría y directa las advertencias de Dios. Como norma general, las motivaciones externas estimulan sus talentos. Su motivación para dirigir a tres millones de personas en una traversia por desierto y mantenerlos organizados como juez, profeta y mediador refleja ese talento. Los melancólicos tienen una tendencia al autosacrificio. Suelen abrazar causas que les impongan algún tipo de sacrificio. Y eso lo podemos ver cuando, por la fe en Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo, antes, ser maltratado con el pueblo de Dios, de gozar los deleites temporales del pecado. Lo leemos en Hebreos 11. En mayor o menor grado, todo cristiano, tarde o temprano, tendrá que enfrentarse con esta decisión. La vida de Moisés prueba que no hay hombre que pierda si entrega su vida a Dios. Tienen un exagerado complejo de inferioridad. Es cierto que son perfeccionistas y rara vez están satisfechos con lo que ellos mismos hacen o hacen los demás. Pero su defecto principal es que recuerdan más sus errores y no sus éxitos. Resaltan sus debilidades y eso les frena en la vida. Las excusas que Moisés le dio al todopoderoso Dios durante su conversación frente a la zarza ardiente son un claro ejemplo de la pobre opinión de sí mismos que tienen los melancólicos. Lo primero que Moisés le dijo a Dios fue, no tengo ningún talento. Él menospreció su capacidad personal y no puso a disposición de Dios sus talentos. La promesa de Dios fue muy clara, yo estaré contigo. Lo mismo le dijo a los discípulos en Mateo 28, antes de encargarles la gran comisión, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su segunda excusa fue, nadie me creerá. El temor al rechazo demuestra su complejo de inferioridad una vez más. Nada es más dramático y devastador para un melancólico que el fracaso. Después del primer fracaso, teme a intentar cualquier cosa, no sea que se repita su desastrosa actuación anterior. Algo importante a tener en cuenta es que no somos responsables ni por el éxito ni por el fracaso de nuestro testimonio. Nuestra única responsabilidad como cristianos es testificar. Y su última excusa fue, no puedo hablar en público. Moisés no era un talentoso orador, pero un llamado a predicar o a enseñar la palabra de Dios, nada tiene que ver con la elocuencia, sino con la obediencia. Sin duda, la depresión. Moisés, Elías y Jonás, de todos los temperamentos, los melancólicos son los que más fácilmente se deprimen. Caen en la compasión de sí mismos más que los otros tres temperamentos. ¿Alguna vez nos hemos sentido tan apretados por el peso de una carga que hemos deseado morir? Si así fue, no era el peso el que nos aplastaba, sino nuestra actitud. La actitud es la que da forma a nuestros mecanismos pensantes que a su vez generan los sentimientos. Si enfocamos nuestra atención en las circunstancias desfavorables que nos rodean, la depresión será nuestra compañera inseparable. Varios fracasos de su vida demuestran claramente de que era muy humano. Esto, querido oyente, constituye un argumento en favor de la credibilidad de la Biblia, ya que en sus páginas leemos tanto los éxitos como los fracasos de sus héroes. Porque, como se dice hoy en día, así son las cosas. Dios no recurre a los perfectos por la sencilla razón de que no existen. Simplemente usa a hombres que confían en Él. Todo exitoso siervo de Dios ha debido morder el polvo de la derrota en alguna u otra ocasión. Confesar su incredulidad y pedirle a Dios que lo use de nuevo es el secreto para levantarse. Pero gracias a su característica más positiva, Moisés estuvo a la altura del llamado. Y a pesar de cometer errores como toda persona, fue fiel a Dios sin depender de su temperamento. La lealtad de Moisés fue la clave de su éxito. Si bien no hace amigos fácilmente, es leal y lo hace particularmente devoto a Dios cuando vive en el Espíritu. Fue transformado de tal manera que cambió de ser un hombre inseguro para acabar siendo el padre y el líder que llevó al pueblo a la tierra prometida. En lugar de lamentarse por sus debilidades, Moisés se concentró en su misión. Él entendió su posición de liderazgo. Tenía una relación estrecha con Dios y confiaba en el poder del Espíritu Santo, el único que puede transformarnos. El secreto de su motivación una vez más radica en su vida llena del Espíritu Santo. Hablemos ahora sobre el cuarto y último temperamento, el flemático. Los flemáticos son las personas con quienes resulta más fácil llevarse bien. Su temperamento sereno y tranquilo y su particular sentido del humor hace que sea un individuo que se lleva perfectamente bien con los demás. Son eficientes, conservadores, confiables e ingeniosos, con una mentalidad definitivamente práctica. Son buenos diplomáticos porque son pacifistas. La palabra pereza, en resumen, es el aspecto negativo de este temperamento. Son algo introvertidos y una de sus mayores debilidades es su falta de motivación. También son indecisos y viven la vida como si fueran espectadores, evitando verse envuelto en cualquier cosa. Este tipo de características se ven reflejadas incluso en los líderes, ya que hay diferencias según su temperamento. Por ejemplo, los líderes sanguíneos aceptaron en su día ayudar con todo sin pensarlo dos veces, pero tan pronto comenzaron con todos los proyectos, también se agotaron. Los coléricos ofrecieron espontáneamente sus servicios e hicieron bien lo que se les pidió, pero todavía se están curando las heridas emocionales de algunas de las víctimas de su dureza. Los melancólicos, después de pensar por un tiempo suficientemente prolongado, aceptaron, pero al poco tiempo desertaron. Pero no ocurre así con los flemáticos. Semana tras semana se les ve en el mismo sitio al que se les destinó, organizando todo a su ritmo, pero sirviendo eficazmente. La clave está en que ellos no suelen abarcar más de lo que pueden apretar, aunque también se ha de decir que son de ofrecer muchas excusas. El secreto de la motivación no radica en la hipertensión sanguínea, ni en el entusiasmo, ni en la energía del colérico. Como se dijo en el vídeo anterior, está en la visión. Toda persona con metas y objetivos es motivada. Noé, Samuel, Daniel, José, el esposo de María, Natanael, Felipe y el apóstol Santiago. Pero el patriarca Abraham es la mejor ilustración del temperamento flemático. Él es cauteloso, lleno de indecisiones y temores propios. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Dios le pidió que se fuera de casa de su padre, pero dependía tanto de sus parientes que en vez de hacer lo que Dios le ordenó, se detuvo en Harán con su familia. Dios le habló de nuevo al morir su padre y solo entonces Abraham obedeció, pero se llevó consigo a su sobrino Lot. Al parecer, a los flemáticos les resulta difícil obedecer a Dios. El temor y la indecisión es uno de sus problemas más comunes. Le costó años a Abraham aprender a confiar en Dios. Por eso Dios le dio seis promesas. Haré de ti una nación grande, te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran, maldeciré. Serán benditas en ti las familias de la tierra. Si Abraham le hubiera tomado la palabra a Dios, habría experimentado menos angustia y confusión en su viaje por esta vida. La fe no es otra cosa que tomarle la palabra a Dios y confiar en sus promesas. La Biblia nos enseña que nuestra fe aumenta cuando somos puestos a prueba. Esto lo leemos en Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Definitivamente Abraham era pacífico. Las personas de temperamento flemático muestran un amor por la paz. Manifiestan serenidad y calma. Su deseo por la paz y la armonía es mayor que su deseo por las posesiones personales. Este rasgo se vio en Abraham cuando los pastores de Lot y sus pastores entraron en conflicto y él decidió ceder las mejores tierras a su sobrino. Abraham también era una persona confiable. Se dice que somos lo que somos cuando estamos bajo presión. Bajo presión los sanguíneos pierden la cabeza y los melancólicos se vienen abajo, pero tanto los coléricos como los flemáticos se mantienen a la altura de las expectativas. Es de resaltar la serena y tranquila reacción del flemático en momentos de grandes crisis. No obstante, recordemos que estamos ante un ser humano que también falló en medio de la prueba. Por miedo a perder a su esposa dos veces Abraham, le pidió a Sara que dijera que ella era su hermana. La repetida exhortación de no temáis en la palabra de Dios habla claro que el temor es un problema universal en todo ser humano. Hasta el nacimiento de Isaac, la fe de Abraham fue una experiencia en crecimiento que a veces flaqueaba y otras avanzaba, pero en última instancia fue conocido como el padre de la fe, antepasado de los que han puesto su fe en Dios. La fuerza de la fe de Abraham quedó dramáticamente ilustrada en el sacrificio de su hijo Isaac por orden de Dios. Cuando llegaron a la cima de la montaña y el joven preguntó por el cordero para el sacrificio, Abraham le respondió, Dios proveerá el cordero. El crecimiento de la fe de Abraham ilustra el crecimiento gradual de fe que Dios provee a todo cristiano. ¿De dónde sacó Abraham semejante fe? Simplemente le tomó la palabra a Dios y actuó basado en sus promesas. Buscaba a Dios cada día de su vida, hablaba con él, escuchaba en silencio su voz. Y esa relación estrecha con Dios, con el Dios Todopoderoso, hizo posible esa transformación de su temperamento. Querido oyente, la transformación del temperamento es posible para todo hijo de Dios que quiera ser lleno con el Espíritu Santo y se deje guiar por la palabra de Dios. Independientemente de cuál de los cuatro temperamentos seas, tienes a tu disposición un poder que te ayudará a vencer tus debilidades y a desarrollar un carácter fuerte como el de Cristo. El Espíritu Santo verdaderamente pondrá en ti lo que te falta. ¿No tienes amor? Pide por el Espíritu Santo. ¿Estás triste y te falta gozo? Ora para que el Espíritu Santo te saque de tu estado de melancolía y depresión. ¿Necesitas paz? ¿Tienes muchos problemas y te falta la paciencia? La respuesta es el Espíritu Santo. ¿Te falla la fe? No tienes dominio propio. Leamos una vez más el versículo de Gálatas 5, versículos 22 y 23. Dice lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y me llena de esperanza lo que afirma el versículo. Contra tales cosas no hay ley. No hay genética que se resista al poder del Espíritu Santo. Te aseguro que cuando el Espíritu Santo se derrame sobre ti, no solo tú, sino que también los que te rodean verán cambios reales en tu vida. Pero hay que orar y pedir de manera específica por el Espíritu Santo. Yo de verdad deseo y espero que lo que se ha presentado en estos dos vídeos te haya sido de ayuda. Te recomiendo que leas esos dos libros de los cuales he sacado toda esta información. Hay otra autora muy conocida que es Ellen White, que también ha escrito libros inspirados como Mente, Carácter y Personalidad o La Temperancia. Te recomiendo que leas libros cristianos de psicología y que intentes entenderte un poco mejor. Ya dije al principio que a mí me gusta mucho leer porque considero que Dios me habla mediante libros. Estos dos libros me han abierto la mente y los ojos para entender la clave del cambio, es decir, el Espíritu Santo. Pero no olvidemos la Biblia, este libro magnífico lleno de enseñanzas y de poder. Te reto a que leas los evangelios, a que leas la vida de Jesús y que analices cómo trató Él a las personas. Jesús es nuestro mayor ejemplo y Él, más que nadie, entendió que dependía del Padre y necesitaba estar lleno del Espíritu Santo para vivir una vida perfecta. Esto mismo nos pide Dios a nosotros y el versículo de Mateo 5, 48 lo dice muy claro. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que Dios te bendiga, querido oyente, y te ayude mediante su Espíritu Santo a alcanzar ese cambio en tu vida que tanto estabas buscando. Si te ha gustado este vídeo y crees que esta información puede ser de ayuda para algunos de tus contactos, no dudes en compartirlo. También, si deseas estudiar la Biblia o recibir estudios bíblicos, ponte en contacto con nosotros mediante nuestras redes sociales. Ha sido un placer poder presentar estos temas. Te esperamos en otro de nuestros vídeos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!